Con una inversión superior a los 362 millones 30 mil pesos, la obra del CETRAM e Indios Verdes que iniciaría en 2020 finalmente estaría terminando su primera fase. Se espera que la primera fase del paradero quede lista para la segunda o tercera semana de febrero y así pueda estar abierta para el público en general. Según palabras del secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el maestro Jesús Antonio Esteba Medina, informó que la obra ya está en la fase de acabados finales, instalación de escaleras eléctricas, elevadores y finalización de la nueva estación La Raza para el Mexibus Línea 4. Pero, ¿de qué consta esta primera fase de la obra? La primera etapa contempla la construcción de dos nuevas estaciones definitivas para el Metrobús y Mexibus líneas 1 y 4 respectivamente, ubicadas en los costados de la terminal de Indios Verdes. Estaciones que conectarían entre el Metro y Metrobús con tres accesos subterráneos que conectan directamente a la estación de la línea 3 del Metro. Asimismo, se construiría un megavestíbulo elevado sobre las estaciones del Metro y Metrobús. Ese vestíbulo conectará a todas las bahías de paradero de transporte público y todas las estaciones de transporte masivo de Indios Verdes. Este vestíbulo en su primera etapa solamente conectará al primer andén del paradero y a las estaciones del Metrobús, Mexibus y Metro. En la segunda etapa se ampliará el vestíbulo de forma completa para llegar a la estación del Cablebus Línea 1. Se concluiría la obra de todos los andenes nuevos del paradero, así como se demolería la antigua terminal Indios Verdes de la línea 1 y la terminal Indios Verdes de la línea 7 del Metrobús sería removida hacia dentro del paradero para que tenga una conexión directa con el vestíbulo central. Esta segunda etapa iniciaría justo después de entregar la primera etapa del paradero, iniciando con la demolición de la antigua estación Indios Verdes de la línea 1 del Metrobús. Una vez explicando de qué consta el proyecto, pasemos a revisar los avances que la Secretaría de Obras y Servicios comparte. En un primer cuadro podemos observar una vista general del CETRAN, donde podemos ver de forma clara el vestíbulo central elevado que conectará a todas las secciones del paradero, así como todas las estaciones de transporte masivo. A los costados de la estación de Metro es posible visualizar los andenes para el Mexibus y el Metrobús. Mientras tanto, en estas otras tomas podemos observar ya cómo será por dentro los andenes para las estaciones de BRT, donde podemos ver algunos detalles como la iluminación ya instalada, las gaspodotáctiles, entre otros elementos. Por último, en estas tomas podemos apreciar cómo serán los accesos subterráneos que comunicarán del Metro al Metrobús y viceversa, mejorando el intercambio modal entre sistemas de transporte. En sí, esos serían los avances que comparte la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudad sobre el paradero de Indios Verdes, que está a unas pocas semanas de su inauguración. Igualmente es importante recalcar que este martes 30 de enero también se reabrirá por completo la línea 12 del Metro, desde Tlahuac hasta Miscoac, que por supuesto estaremos ahí al pendiente. De mi parte, eso sería todo por este video de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda suscribirte activando todas las notificaciones, que es totalmente gratis, y así no te perderás de más videos como estos. Asimismo, recuerda dejarme tu opinión en la sección de comentarios, que los leo a todos con muchísimo gusto. Conmigo sería hasta la próxima, espero tengas un bonito y muy agradable día.